Soy Cristian Mínguez y estos son unos poemas de mi libro El poeta de las flores. Todas y cada una de las partes de la rosa me recuerda a ti. Los pétalos, que de su terciopelo parece estar formada tu piel. Sus hojas, que de su verdor está forjada tu esperanza. Sus espinas, que desde su atalaya me amenazan del continuo peligro a perderte. Su fragancia, que desde su magnitud se funde con el que emana tu alma. Sí, cada una de las rosas en cada una de sus partes me recuerda a ti. No logro deshacerme de tus pétalos, rosa. No logro deshacerme de tus pétalos, rosa. Cuando marchitados caen inertes, bellamente secos, sobre algún libro de poesía. No soy capaz de abandonarlos en un lugar donde ya no serán míos. No, no lo hago. Te guardo fragmentada aquí o allá. Pues aún en tu decadencia me sigues recordando la felicidad que me produjo contemplarte cuando florecías con todo tu esplendor. Rosa milenaria. Venus, la estrella del amor, reflejada sobre el Nilo cuando apaciblemente navegaba por sus aguas, me hizo de nuevo recordar que tú, rosa, estás hecha de su esencia. Que sobrevives aún más milenaria que estos templos de piedra, donde un día, en el pasado, floreciste como ahora con todo tu esplendor. Y renovada a través de milenios, verduras por los siglos de los siglos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!